Yo, Diego Calderón, Monomar, Los Bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' ustedes todos me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigao' Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera Caldeo, Donoma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Usted reto' me lo han dao' Era, ya lo que eche deo' Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Que le digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao O te recomiendo a la gente Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión, otro polvo chinchero Oye, a la gente le doy gracias a Dios Oye, a la gente le doy gracias a Dios Oye, a la gente le doy gracias a Dios Y aunque digan que soy Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Un bandolero donde voy Y yo le doy gracias a Dios Oye, a la gente le doy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y usted lo tome lo atao